yo quiero decirte que los más impresionantes son de aquellos venezolanos en todos los rincones del país que son héroes anónimos porque no no son conocidos fuera de venezuela y esos son testimonios que son realmente en la frontera con colombia que todos sabemos que es una zona gris que está bajo el control de grupos criminales de la guerrilla del narcotráfico paramilitares o sea una cosa monstruosa donde la gente le impone un toque de que me dicen los muchachos aquí no se vende una gallina si el comandante le lee donde dicen si los muchachos van o no van para el colegio sabe eso sí son los héroes y eso está pasando en todo nuestro país entonces yo yo creo que esas es mira lo que está pasando ahora con los trabajadores con los empleados públicos que les pagan sueldos de hambre julián que los que lo van a despedir que le van a quitar todo lo que se han ganado con su trabajo si salen a denunciar los atropellos y el saqueo del socialismo y lo hacen eso eso son para mí los que tienen realmente el mayor y esos son el ejemplo para mí son una inspiración ellos por ejemplo para mí y yo sí creo que hoy tenemos unas lecciones enormes para mí la más profunda es que no existe política sin él juliano mira no sé tu generación en colombia países pero yo te puedo hablar por la mía en venezuela aquí la gente te decía no chica lo que es igual no es trampa que ellos roban bueno tú robas también que eso no es un país de tramposos entonces nosotros tenemos que construir un país donde existan todos los incentivos para que la gente sea estrictamente honesta pero sobre todo el ser y el que no lo sea pues enfrenta la ley y mientras más alto el cargo más alto el castigo o sea yo creo que eso es sumamente importantes a la dimensión de darle el ejemplo a nuestros muchachos que ocurre en una sociedad es el que se pasa a trabajar y no hay que está enchufado con un malandro o tiene un negocio de narcotráfico camión de todo también tras el profesor universitario no tiene ni que comer entonces eso es un elemento fundamental la dimensión ética y el mérito que ha dado a ello es decir el mérito en las fuerzas armadas en los empleados públicos en las universidades y el servicio externo empresa en todas partes o sea tú surges no porque tienes un contacto no porque te ganaste o pagaste un favor sino que tú te lo ganaste con tu trabajo con tu esfuerzo es un punto el segundo elemento que me parece crucial que hemos aprendido de cara al futuro es que el socialismo es miseria ponga el nombre ponga que se disfracen de vegetarianos todos son carnívoros no existe el socialismo rosado todos buscan lo mismo llegar al poder quedarse en el poder para siempre quitarle más poder lo más pobre mira el ciclo que en venezuela cómo funciona te suben y te generan una inflación la más te dejan a la gente dependiendo de unos sueldos de hambre y entonces te van poniendo unos bonos bonos bonitos no de que si el que tiene un hijo el de la bolsa de comida el de la madre del barrio todo para hacerte depende todo para que la gente viva mendigando todo para que el que tenga poder te puede humillar arrebatarte tu dinero entonces hoy nuestro país ha entendido eso y venezuela está aquí para dejar atrás el socialismo que había antes de chávez y el mismo destructivo de chávez y maduro entonces yo creo que el nivel de la sociedad hemos aprendido tanto y estamos tan listos para construir una sociedad abierta donde haya propiedad donde haya seguridad jurídica entonces donde se privatice porque aquí hay que privatizar todo tiene un estado reducido y una sociedad rica un individuo grande de estado chiquito es una transformación y hay gente que dice nada que los venezolanos no está claro que están el que ha vivido el socialismo está listo a dejarlo atrás de una vez y para siempre y esa es mi gran mi gran esperanza que el país